de la independencia nacional. Un hombre que tiene 24 años en ese instituto y que el año pasado le tocó asumir ya el papel como presidente. Buenos días, ¿cómo está usted doctor? Muchas gracias, buenos días, un honor estar aquí. Buenos días, ¿qué tal? Yo creo que lo primero que pudiéramos preguntarle es, ¿cómo se sentiría Guarte un día como hoy? Se lo he dicho anteriormente, viendo a la República Dominicana la situación que está y sobre todo, lo que está pasando en la Plaza de la Bandera, lo comentábamos al principio, de tal vez el mal uso de los símbolos patrios y por qué yo no lo he visto ni a usted ni a un Juan Daniel Balcácer decir nada, por lo menos aquí, cuando se violentan los símbolos patrios. Bueno, Duarte se sentiría, en parte, yo diría que satisfecho, en parte, en lo que tiene que ver con el sentimiento patriótico, la siembra que él hizo, la confianza que depositó en su pueblo y el hecho de que los dominicanos, en todos los momentos difíciles y así hago de la patria, ha aparecido un liderazgo que ha asumido conforme a las circunstancias la responsabilidad de preservar y mantener nuestra condición de pueblo soberano, libre e independiente. Y, por supuesto, también un poco triste en lo que tiene que ver con que a la fecha no ha conseguido la patria feliz que él quiso, si bien la patria libre, la patria feliz, en el sentido del cumplimiento irrestricto de la ley, porque en su proyecto de constitución, en el artículo 1, Duarte lo primero que establece es que es necesario, indispensable, que gobernantes y gobernados se manejaran en el marco legal. Es decir, una visión de un hombre de Estado en procura, precisamente, de que impere el Estado de Derecho. En el país, todavía, las leyes no se cumplen como uno quisiera o como se debe. Porque ninguna sociedad, ninguna familia, ninguna persona, ningún Estado puede impulsarse suficientemente si no existe un orden y una disciplina. Entonces, todos sabemos que no hay la disciplina social que Duarte aspiró. Pero, además, Duarte describió la política y quiso que los hombres de la política asumieran enteramente el contenido de esa concepción. ¿Cuál? Él decía, la política no es una especulación. Es la ciencia más pura y noble, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. ¿Por qué? Porque Duarte veía en la política un esfuerzo, una acción orientada al bien común. Doctor, a mí siempre, cuando hago editorial para esta fecha, me gusta recordar que Duarte fue un dirigente político. ¿Lo fue? Porque a veces lo queremos santificar tanto que lo ponemos lejos de la gente. Y evidentemente que él encabezó el proyecto político más exitoso del país, de la historia, porque creó la República Dominicana. Pero esa república o ese proyecto de nación tenía metas. Algunas se han cumplido en el camino y muchas otras quedan en la agenda. ¿Cuál es la valoración que podemos hacer justo en el día de hoy en que el país va a tener una especie de doble mirada hacia la plaza de la bandera, a lo que usted se refería ahora, con los jóvenes que salen y las personas que salen de alguna manera a reclamar transparencia, elecciones? Y por el otro lado, el presidente de la república que tendrá que rendir su cuenta a la nación, como Duarte lo hizo en algún momento de su historia. Bueno, por eso hemos dicho que en parte se ha alcanzado el ideal duartiano. Pero es una meta todavía pendiente el conseguir el hombre comprometido con su patria. Es decir, el hombre que cumple la ley y que rinda cuentas, que tenga un sentido de responsabilidad, que sepa que su papel y su rol al ocupar una función pública es corresponder a ese sentido acabado de rectitud, ¿verdad?, de responsabilidad. ¿Qué no hemos tenido? ¿Qué no hemos logrado? No hemos logrado todavía, significativamente, no por vía excepcional, sino como general, ¿verdad?, regla general. Institucionalmente. Institucionalmente, que los hombres y mujeres del país que administran sobre todo la cosa pública, se sientan comprometidos con ese ideal. Que efectivamente, su accionar se oriente hacia el bien común, que se privilegie el interés general de la nación. Que no se llegue a una función pública a procurar ventajas y beneficios personales. Que se renuncie a determinados privilegios, que si bien es cierto que son legales muchas veces, también es cierto que no son justos y que no se corresponden con el contenido constitucional que dice que toda ley tiene que propender a un fin útil y justo. Doctor, hay que hacer unas retrospectivas, pero también hay que hacer perspectivas en torno a este acontecimiento que ocurrió casi ya dos siglos, porque estamos hablando de 176 aniversarios, 24 años y ya tendremos dos siglos. ¿Ustedes creen que los dominicanos en estos momentos valoran a Juan Pablo Duarte, a los padres de la patria? ¿Usted cree que la clase política piensa en su accionar en estos momentos en los padres de la patria? ¿O usted cree que se han desviado de esos valores que nos inculcaron estos hombres hace ya siglos y tres cuartos del otro siglo? Mire, a lo largo de nuestra historia, y ustedes saben muy bien que desde el mismo momento en que se instituye el Estado Dominicano, y comenzamos a hacer vidas republicanas, aparecieron gente que no tenían la fe duartiana, que se fueron por otro lado y que procuraron los beneficios personales y le dieron rienda suelta a sus aspiraciones de poder, de control, de orden militar y económico. De hecho, Duarte fue una víctima de eso. Efectivamente. Y su familia. Exactamente. Entonces, Duarte siguió una línea y fue muy coherente, y murió en el marco de esa línea. ¿Cuál fue? Sencillamente procurar que el bien común predominara, que las cosas se hicieran de conformidad con la ley, que imperara ese Estado de Derecho, y que todo el mundo pudiera alcanzar posiciones, pero no para servirse, sino para servir a la patria y al país. Entonces, Duarte se mantuvo en esa posición, él confió en su pueblo, tuvo una fe en su pueblo. Por ejemplo, mucha gente desconoce que Duarte procuró fundamentalmente esa independencia pura sin injerencias. Por eso él, cuando había un despropósito por parte de los que no tenían fe en el pueblo y procuraban de Francia ciertos apoyos económicos y militares, entonces, ya comprometida la península y Bahía de Samaná, que Duarte advierte que van a comprometer de por vida esa parte integrante del territorio, se produce aquella azonada a la Junta Central Gubernativa, y Duarte la depone y preside la misma Sánchez. Y eso se mantuvo aproximadamente un mes, es verdad, porque sin duda que la gente de Santana tenía el control militar. Pero no se comprometió a Samaná, y es hoy todavía, y será siempre, territorio dominicano. Esa es la posición de Duarte, y una posición de intransigencia respecto a las injerencias. Por ejemplo, ahora que estamos en este proceso, yo veo a la gente con indiferencia, cuando no con entusiasmo, asumiendo que administren una investigación, organismos internacionales. En el caso de la OEA y en el caso de la suspensión de la OEA, los partidos han pedido todo eso. Bueno, el problema es ese. El problema es que la gente aquí no vive sintonizado con la historia. Y mi generación sabe lo que nos pasó con la OEA en 1965, ¿verdad? Entonces, yo digo, sí, muy bien, si hay esa suspicacia en todas partes, bueno, acompáñense. Vamos, los dominicanos, acompañados a hacer un proceso, si queremos. Pero poner en manos de organismos internacionales cosas que son asuntos internos con un artículo 3 que está ahí en esa constitución. El artículo 3 está ahí en esa constitución. ¿Qué dice ese artículo 3? Bueno, que no se puede aceptar injerencias en asuntos internos del país, ni de manera directa, y mucho menos de manera indirecta de extranjeros. Pero en este caso hay una ironía. Primero, quien ha pedido la intervención oficialmente es el Estado y va a tener que firmar un protocolo de adhesión para hacerla vinculante. Sí. Y la oposición la ha validado. Es decir, que irónicamente todo el mundo se ha ido por ahí. Pero usted sabía que... Pero la Bahía de Semana parece que ha estado siempre en la mira de la decisión. Porque también tenemos que agradecerle al senador Charles Sumer, que tiene incluso una calle que evitó que eso ocurriera en el Congreso de los Estados Unidos. Sí, sin duda. No siempre se ha apetecido esa parte. Doctor, pero hay casi una ironía, porque precisamente hoy que se celebra la independencia nacional y que Duarte emerge como figura más emblemática de esos acontecimientos históricos, el Partido de la Liberación Dominicana, al ser creado por el profesor Juan Bosch, su principio básico era completar la obra de Juan Pablo Duarte. Sin lugar a dudas. Ellos argumentaron eso siempre. Ahora, yo le contesto con respecto a lo otro, a lo que tiene que ver con la injerencia. Que hay todo un procedimiento instituido. Recuerde que un tratado internacional que comprometa al país, en cualquier sentido, y sobre todo en lo que tiene que ver con su soberanía, está sometido a un protocolo y a un procedimiento constitucional... Bueno, pero a usted hay que hacerle una observación también. No se trata solo de la OEA. No, no, yo no hablo de OEA. Yo digo cualquier organismo internacional. No, porque fíjese que es lo que pasa, que esa investigación a la que usted se refiere, aparte de la OEA, la está haciendo el IFE, que es una institución de Estados Unidos. No es solamente la Organización de Estados Americanos. Y que la está pagando el gobierno estadounidense. Bueno, entonces peor. Correcto. Pero le voy a decir una cosa. Peor, peor entonces. Mire, nosotros somos intransigentes con las cuestiones de principio, ¿verdad?, del pensamiento duarteano. En su proyecto de constitución, eso que dice el artículo 3 hoy en la constitución dominicana vigente, que estaba dicho, en ese proyecto de constitución de Duarte que se remonta a 1844, ya él advertía claramente que no se podía permitir injerencia porque eso tiene un costo. Los países tienen su vergüenza y su dignidad. También. Y los países tienen que respetarse. Y no es verdad que un representante partidario, ni de una entidad ONG, ni de nada, representa el país. El país tiene sus instituciones. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas porque precisamente no nos damos a respetar. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando se le quitó aquí el visado al presidente de la Junta Central, yo no digo a fulano de tal, al presidente de la Junta Central Electoral, y al jefe del registro civil dominicano, donde está la identidad nacional y donde reposa la legitimidad nuestra en términos de cada persona y de cada ciudadano. La Junta, ¿más crees que debió haber un levantamiento? No, no, una reacción. No, no, una reacción. ¿Del Estado dominicano? Del Estado diciendo, explique. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a quitarlo, pero hay unos procedimientos, hay unos protocolos y hay unas explicaciones que hay que dar también. Según ellos, no tienen que dar explicaciones. No le dan explicaciones a un ciudadano común, pero el Estado, el Estado, sí. Tienen que darla. ¿Por qué? Pero tal vez la dieron y nosotros nunca nos enteramos. Bueno, la forma en que, ustedes saben muy bien la forma en que eso se produjo. Sí. Y se actúa así. ¿Alguna vez se ha hecho así en otro país? Sí, y tiene razón con eso, pero esa es una de las cuestionantes que nos hacíamos con ese momento. Mire, hoy 27 de febrero, el presidente de la República le toca, por ley, la rendición de cuentas. Y quiero hacer memoria, porque usted nos trajo algo muy interesante, que fue la rendición de cuentas de Duarte. Sí. Tengo entendido que esa rendición fue cuando él viajó a Guayubi. No. O fue al sur. No, usted no va a explicar de qué se trata esta rendición de cuentas y si de aquí es que deriva el hecho de que dentro de la Constitución Dominicana se tenga que rendir cuentas. Perfecto. Bueno, quedó algo en el aire con relación al Partido Oficial y al profesor Bosch. Bosch, sin lugar a dudas, se ilusionó y Bosch quiso hacer una institución que asumiera un compromiso. Eso de completar la obra de Duarte es porque ese estado de felicidad que Duarte aspiró, de estado de derecho, cumplimiento del estricto de la ley, formación ciudadana, y de bienestar social. Toda esa cosa, eso era una tarea pendiente y él entendía que desde el Estado se podía impulsar eso. Eso fue un anhelo, una aspiración, un deseo. Que está... Y quedó ahí. Que está pendiente. Bueno, está pendiente. En la agenda. Está pendiente. Y con la rendición de cuentas. Con la rendición de cuentas. Vamos a ponerlo en cámara para que mientras él hable, el público pueda ver de qué se trató esta rendición a mano que hizo. Esta es la letra de Juan Pablo Duarte. Sí, así es. Fíjense que Duarte fue enviado por la Junta Central Gubernativa a comandar conjuntamente con Santana el ejército expedicionario del sur que estaba asentado en Sabanabueybaní. Duarte estaba informado de que los dominicanos estaban siendo hostilizados por los haitianos en Asua. Le planteó a Santana la necesidad de una ofensiva. Santana hizo caso omiso y dijo que consultaría a sus hombres. No consultó nada. Duarte vuelve y le dice, inclusive le diseña una estrategia a seguir para una ofensiva contra los haitianos que seguían maltratando y hostilizando a los dominicanos en Asua. Cuando él advierte... ¿Pero eso de qué año fue? Estamos hablando de 1844. Ya teníamos la independencia. Claro, claro. Exacto, ya eran las pequeñas batallas que se estaban librando todavía. Pequeñas batallas, grandes batallas que se dieron. Fueron 12 años de lucha entre combate, batalla y encuentro 29. Pero lo que pasa es que la grande fue el 27. Porque en las guerras... No, el 27 fue sencillamente... El grito. Exactamente. La disposición de los dominicanos a proclamar su independencia, pero ahí comenzó todo. Fueron 12 años de encuentro, combate, batallas, 29 en total para consolidar la independencia nacional y todavía hoy... Esta rendición de cuentas cuando él va al sur a cumplir con esa misión. Exacto, cuando... Ah, perdónenme. No, no. Cuando Duarte advierte que Santana no le hace caso, él se dirige a la Junta Central Gubernativa y le explica, autorícenme para yo entonces encabezar ese movimiento y esa ofensiva. La respuesta de la Junta Central Gubernativa fue llamarle, así de manera intempestiva, a Duarte le habían entregado mil pesos del fisco. Él le había gastado 173. Entonces lo llamaron, él hizo un informe pormenorizado de cómo gastó cada centavo y devolvió los restantes 827 pesos a la Junta Central Gubernativa. Y en ese documento aparece la firma del secretario descargándolo, recibiendo los 827 y informándose de cómo gastó cada centavo. Finalmente, porque usted se tiene que ir ahora a cumplir con los actos de la patria, por suerte es aquí, pero en el proyecto de Duarte los ayuntamientos aparecían como un punto poder del Estado. Un cuarto. Un cuarto poder del Estado. Y entre los cuatro, el principal. Exacto. Es decir, como los gobiernos municipales, gobiernos locales. Así es, gobiernos locales. Así es. Para el 15 de marzo tenemos las elecciones justamente municipales y la Junta está trabajando en ese tema. ¿Qué tanto hemos cumplido con eso? Porque es verdad que tenemos 393 escenarios municipales, pero a veces casi de manera penosa de la manera en que operan. Así es. Bueno, es que el problema es que en el país no ha habido el propósito, porque muchas veces los que tienen que hacer las cosas no pueden hacerlas porque tienen también sus faltas. Y sus compromisos. Exactamente. Aquí no hay un sistema de consecuencias. Aquí la gente hasta ahora va a una función pública, hace y deshace y no responde por nada. Nada pasó. Y esas instancias manejan recursos, pero no les rinde cuenta a nadie. Ni hacen nada. O sea, no hacen un esfuerzo, salvo excepciones. Ustedes saben que hay excepciones y brillan por ser excepciones, pero en el sentido general es rutina. Ahora, en el liderazgo nacional, si uno toma figuras como Don Juan Bosch, dijo que es el partido de la liberación de la mañana para completar la obra de Boz. Y Balaguer, el gobernante, que además escribió el libro El Guardián de la Frontera. Sí, Sentinela. El Sentinela de la Frontera. Sí, con Dubergé. Sin embargo, uno siente que Balaguer no tenía tanto compromiso con la obra de Duarte como lo tenía Bosch. Porque Bosch advertía a un Duarte, como usted dijo, de carne y hueso. Un Duarte común, el joven de aquí. Un político. Exactamente. No, pero la persona normal, alcanzable, imitable. No, Balaguer idealizó a Duarte. Cristo de la libertad. Y de verdad que él lo llevó a extremo tal. Que no se veía, no se vio nunca a Duarte ahí, como un revolucionario. Como el hombre que fue. Y se alejaba de la gente. Se alejaba de la gente, no como el militar que comandó a Santo Domingo, que comandó al ejército expedicionario del sur. Y el político que creó la nación. Efectivamente. Pero, brevemente, Rosa Duarte. Sí. Los restos de Rosa Duarte, hermano del patricio Juan Pablo Duarte, que está en Venezuela. ¿Cómo están los aprestos para retornar a aquella República Dominicana? No, porque esos restos no existen. O sea, esos restos de la familia Duarte que quedó en Venezuela. Lo que se ha planteado es un cenotafio para dar respuesta a lo que plantea Caminera. ¿Ustedes están de acuerdo? Claro que sí. Lo planteamos ahí. Inclusive, ahí hay un boletín donde hay un artículo donde nosotros lo planteamos. Y decimos que sí. Estamos de acuerdo con la propuesta. Porque Martín Gómez ha estado planteando. Muy activo, sí. Muy activo en él. Sí, sin duda. El cenotafio es una caja vacía. Una caja que permite la presencia de la memoria de alguien que aunque no están sus restos, pero está la presencia y la gente puede perfectamente recordarla. ¿Por qué no se hace? Bueno, por esas cosas. Por lo mismo que esa familia no ha sido reconocida debidamente. Y Rosa Duarte es la gran desconocida, pese a ser la mujer de acción, la mujer comunitaria. A pesar de que tenemos una calle que cruza todo Vasco. Efectivamente, pero eso y nada más. Por su nombre. Eso y nada más. Hay parques que están abandonados aquí, porque aquí se habla mucho, pero los parques aquí están abandonados. Muchísimas gracias. Hay que decir, Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duarteano y miembro del Tribunal Constitucional, que nos honra con su presencia. Le digo, una vida dedicada a Duarte. Yo siempre lo menciono a él y menciono a Miguel Núñez. ¿A Duarte es derecho? Miguel Núñez los pinta. Y vive. Y los vive. Y vive a Duarte. Y los estudian y los siguen y tratan de imitarlos. Tenemos muchos temas más pendientes, pero tendremos agenda para él. Claro que sí, será un honor para él. Pero ahora queremos soltarlo a que cumpla su misión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable.